¿Qué es la candidatura de Puebla en la próxima elección? Su interés por el cargo tras la muerte de la gobernadora Marta Erika Alonso y Daalgo cuentan con las características para competir en un nuevo proceso electoral. El perfil más firme hasta el momento es de Luis Miguel Barbosa Huerta, quien en la pasada elección compitió por la gubernatura abanderando a la coalición Juntos Haremos Historia, Morena, PT y PES y el 31 de diciembre pasado recibió el espaldarazo de la dirigente nacional de Morena, Jade Colpole, Chonsky. No obstante, hay otros cuadros de Juntos Haremos Historia como el caso del actual senador Alejandro Armenta Mier, quien desde que estaba en el PR y ya buscaba ser candidato a gobernador y el actual presidente de la mesa directiva y coordinador del grupo legislativo del PT en el Congreso del Estado, José Juan Espinosa Torres, aunque actualmente descartó algún pronunciamiento al respecto. Algunas versiones periodísticas también perfilan al coordinador de Encuentro Social en la Cámara de Diputados, Fernando Manzanilla Prieto. Se asoman PAN y STAS a pesar del luto que viven algunos panistas y de partidos aliados, hay liderazgos que han enviado mensajes sobre su posible interés en competir por la gubernatura como el caso del exdirigente del PAN, Rafael Micalco Méndez o el diputado local de Nueva Alianza, Gerardo Islas Maldonado. Mi calco. Méndez no ha hecho pública sus aspiraciones, sin embargo, publicó en redes una reunión con el magistrado Roberto Grajales en donde coincidieron que debe ser un militante del partido quien se postule a este cargo. Por su parte, Islas Maldonado ha reconocido interés en ser el candidato en diferentes entrevistas con medios de comunicación. Otro cuadro es el panista Eduardo Rivera Pérez quien antes de ser candidato a la Alcaldía de Puebla reconoció interés por buscar la gubernatura. El exalcalde del Puebla, Luis Vanceca Serrato, también se sumó a esta lista después del discurso que ofreció en el homenaje póstumo en honor a Marta Erika y Rafael Moreno Valle. Finalmente por su cercanía con el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, Humberto Aguilar Coronado, también puede ser considerado un aspirante natural de esta alianza. P.R.I. en sigilo el partido que poco ruido ha hecho ante las elecciones extraordinarias es el P.R.I., pues contrario al proceso electoral del año pasado sus liderazgos no han levantado la mano públicamente. No obstante, en la lista se encuentra el excandidato a la gubernatura, Enrique Dojer. Guerrero, quien logró la postulación en el pasado proceso electoral y podría repetir. De igual forma está el excandidato a senador, Juan Carlos Lastiri Quiroz quien antes de competir por una senaduría reconoció abiertamente su interés por la gubernatura y, finalmente, y aunque actualmente es embajadora de México en Colombia, se encuentra la exalcaldesa del Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, quien también compitió por la gubernatura en 2016.